Mi etapa como jugador de Asia España Fútbol Playa acaba y ahora mentalizado 100% de poder ayudar a Joaquín y a los compañeros en todo lo que necesiten de mí. Tenemos un gran aprecio, tenemos un gran feeling y no me lo esperaba en ningún momento. Me ha pillado de sorpresa y ahora con el paso de los minutos y el tiempo es cuando estoy asimilando y me estoy emocionando muchísimo. Estoy súper contento y feliz. Al equipo les aseguro un futuro espléndido porque están trabajando no solo actualmente, están trabajando desde hace unos años, unos meses hacia aquí muy fuertes. Todos los compañeros están trabajando mucho, se están sacrificando mucho, entrenan, son conscientes de todo lo que nos jugamos y el año que viene es un año muy importante. En cuanto a mí como técnico, pues bueno, yo espero ayudar a todos los compañeros, formar parte de ellos, ser uno más, pero bueno, desde el otro lado, exigirles dentro del terreno de juego y fuera por intentar ayudarles en todo lo que puedes. Yo creo que es Joaquín y en cuanto a mi situación, como he repetido anteriormente, es una situación diferente, pero hay que afrontarla con realidad porque al fin y al cabo mi idea era formarme como entrenador y estoy aprovechando las oportunidades con ambición e ilusión y a seguir procesando.